Sábado de reflexión en Andalucía y Asturias ante la crucial jornada electoral del domingo. Casi seis millones y medio de andaluces y cerca de un millón de asturianos están convocados a las urnas. Son las novenas elecciones autonómicas para Andalucía, donde el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, opta a la reelección frente al candidato popular Javier Arenas, que podría llegar al Palacio de Santelmo de Sevilla tras 30 años de gobierno socialista. Asturias vivirá sus primeras elecciones autonómicas anticipadas tras una legislatura de poco más de 10 meses de duración con la formación de Francisco Álvarez Cascos, Foro Asturias en el poder.